Participación activa en el foro de aspirantes a la gobernación. El candidato John Rojas escuchó las ideas frente al nariño que desea la comunidad y cómo se construyen los planes de trabajo hacia la dirección del departamento en medio de un escenario democrático y de participación. Este es un primer paso fundamental el que hemos hecho hoy, de escuchar, de estar participando en estas actividades democráticas y ante todo que ustedes observen la mejor iniciativa, la mejor propuesta. Les aseguro, les pongo a su servicio un ejemplo de superación para la juventud, para todos y además el conocimiento, el liderazgo social y comunitario y ante todo mi posición que va a ser hacer del nariño un territorio de paz, de tranquilidad, donde todos podamos estar haciendo ese trabajo que necesita el departamento y de consolidar la tranquilidad en nuestro territorio. Convocamos a todos para que nos acompañen, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, sociales, hacemos una convocatoria para el buen vivir en nuestro departamento. La construcción de la propuesta de Rojas Cabrera se logra con la participación activa de la comunidad que ha venido acompañándolo. Hay muchas cosas que hemos escuchado, ante todo porque aún no se han sopurado las necesidades básicas y hay que trabajar muy fuerte en ello, pero también hay que darle una fortaleza a la innovación, para que los jóvenes hagan parte de nuestro gobierno, para que todos nos ayuden a hacer de este departamento el departamento que siempre hemos soñado, que tenga vías, que tenga conectividad, que sea productivo, que además de eso lo que sí vamos a trabajar es por la educación, por la salud, por la cultura, por el deporte. Con el logro de las firmas y los resultados de la encuesta Gran Alianza por Nariño, se continúa en el trabajo. Vamos a entregar nuestras firmas, lo estamos ya planificando, recogiendo las firmas, ya hemos superado las 150 mil firmas, queremos que también vamos a culminar nuestro programa de gobierno que será un requisito para nuestra inscripción, espalaremos los resultados positivos de la encuesta que se realiza, y bueno, y preparados para hacer una fiesta democrática, una fiesta que nos permita ante todo recorrernos nuevamente el departamento de Nariño y que el 27 de octubre nos acompañen con su voto.